No me digas que te traicioné Ella es tu mi amigo y debes entender Yo sabía que era tu mujer Me siento muy mal y ya no se que hacer Perdona mi amigo no lo quise hacer Una noche sola ella la encontre Incluso se me dijo que estaba contigo Fue casualidad de un maldito destino Perdona mi amigo Música No me digas que te traicioné Eres tu mi amigo y debes entender No sabía que era tu mujer Me siento muy mal y ya no se que hacer Y no Perdona mi amigo no lo quise hacer Una noche sola ella la encontre Una noche sola ella la encontre Lo que ella me dijo que estaba contigo Fue casualidad de un maldito destino Perdona mi amigo Perdona mi amigo Quiero recuperar el tiempo perdido Quiero recuperar el tiempo perdido Bañados en sudor por lo prohibido Quiero hacerte el amor en la noche entera Y disfrutar de tu cuerpo hasta que amanezca El sol que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras que nos puedan separar De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mi me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos Que no recuperar el tiempo perdido Acostado a tu lado siendo yo te abrigo Bañándose el sudor en la noche entera Ardiendo de placer hasta que amanezca El sol que entra ya por la ventana Y que no existan más palabras que nos puedan separar De lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta De lo que disfrutamos cuando nos acostamos De lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta Dile a él que no me conoce Que no diga que yo no te hice feliz Dile a él que yo te tuve mucho tiempo Y que con mis días dos mil cosas te hice sentir Dile a él que no se equivoque Que en la cama para amarte no es igual que yo Yo ya recorrí tu cuerpo varias noches Y sido también el primero que te hizo el amor Dile a él que cuando estén a solas Se ocupe de amarte Que no se gaste ni pierda su tiempo hablando de mí Y mí te le diré que tú lo amas Aunque no sea cierto Aunque tu mente siga pensando en mí Dile a él que no se equivoque Que en la cama para amarte no es igual que yo Yo ya recorrí tu cuerpo varias noches Y he sido también el primero que te hizo el amor Y dile a él que cuando estén a solas Se ocupe de amarte Que no se gaste ni pierda su tiempo hablando de mí Y mí te le diré que tú lo amas Aunque no sea cierto Aunque tu mente siga pensando en mí Dile a él que cuando estén a solas Se ocupe de amarte Que no se gaste ni pierda su tiempo hablando de mí Y mí te le diré que tú lo amas Aunque no sea cierto Aunque tu mente siga pensando en mí ¡Y mí te lo amas! ¡Y mí me 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 a me 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 me... Niña, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me miras así? Dime que hay de nuevo en ti, ¿por qué me miras así? Veo que hay algo nuevo en tu mirada Y también en tu voz cuando pronuncias mi nombre Niña, no me hagas soñar, ¿por qué me miras así? Si te toco me puedo quemar, ¿por qué me miras así? Sabes que por más que quiera no puedo hacer nada No ves que tú eres menor para hacer el amor ¿Es este cuándo voy a soportar esas miradas? Ya me imagino que tengo tu cuerpo sobre mi cama Tu piel de niña me hace ilusionar como si nada Por Dios te pido, basta por tu amor De esas miradas Niña, no me hagas soñar, ¿por qué me miras así? Si te toco me puedo quemar, ¿por qué me miras así? Sabes que por más que quiera no puedo hacer nada No ves que tú eres menor para hacer el amor No ves que tú eres menor No ves que tú eres menor para hacer nada De esas miradas Ya me imagino que tengo tu cuerpo sobre mi cama Tu piel de niña me hace ilusionar como si nada Por Dios te pido, basta por favor De esas miradas, de esas miradas De esas miradas Y este amor con sentimiento Este amor que nace del corazón Inexplicable quizá que tú me puedas amar Este amor que nació de ti y de mí Enamorado desde el día en que te vi Es como sentir que todo gira a nuestro alrededor Y que solo existe un mundo para nosotros dos Es sentir que no existe más nadie Que tú estás en mi sangre y en mi corazón Es sentir como una marea En un mar de ilusiones que te ofrezco yo a ti Eso es el amor Este amor que nace del corazón Inexplicable quizá que tú me puedas amar Este amor que nació de ti y de mí Enamorado desde el día en que te vi Es como sentir que todo gira a nuestro alrededor Y que solo existe un mundo para nosotros dos Es sentir que no existe más nadie Que tú estás en mi sangre y en mi corazón Que tú estás en mi sangre y en mi corazón Que tú estás en mi sangre y en mi corazón Que tú estás en mi sangre y en mi corazón Jamás yo te perdonaré Abandonaste a tu familia Y hoy vuelves arrepentida A pedir que te perdone Pero ya no puedo hacerlo Lástimaste a corazones Ya no creo en tu llanto Tanto tiempo te has marchado Y yo jamás te perdonaré Jamás yo te perdonaré Por el dolor de nuestros hijos Tanto tiempo te marchaste Y tú nunca regresaste Abandonar a nuestros niños Fue un error irreparable Y ahora se callan tus lágrimas Y no quieres convencerme Porque jamás te perdonaré ¡Gracias! 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 No me mientas ¡Gracias! 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 Escribiré de tu cuerpo Un poema! Y te voy a describir Como la mujer más bella Empezaré por tu cara hasta tus dedos Continuaré por tus piernas hasta tus pechos Y te juro que este será el poema más bello Mientras deseo acariciar tus cabellos Y tu cintura que es para mí el mundo entero Este poema de amor a ti te entrego Como una muestra de amor por lo que yo siento por ti Solo por ti Este poema va para ti, mi pequeña Te juro que este será el poema más bello Mientras deseo acariciar tus cabellos Y tu cintura que es para mí el mundo entero Este poema de amor a ti te entrego Como una muestra de amor por lo que yo siento por ti Solo por ti Solo por ti Tu poema de amor No he venido a pelear No he venido a pelear Ni a escuchar tus reproches Tampoco a que me des la bienvenida Solo quiero mirar Solo quiero mirar La carita del niño Que en tu vientre dejé Por los malos amigos Que le dice papá Al que hoy es tu marido Y también me enteré Que le dio el apellido No lo niegues amor Por favor te lo pido Móstrame al niño Si me contaron Que se llama Rafael Toda la gente dice que es igual que yo No me lo niegues Y cuando el niño de la escuela regresó Hoy le dijiste Él es tu padre Rafael Con una voz indiferente contestó Él no es mi papá Él no es mi papá Para que lo baile Tony Vilar Móstrame al niño Que no quiero conocer Si me contaron Si me contaron Que se llama Rafael Toda la gente dice que es igual que yo No me lo niegues Y cuando el niño de la escuela regresó Vos le dijiste Él es tu padre Rafael Con una voz indiferente contestó Él no es mi papá Él no es mi papá Y no, no es mi papá ¿Y cómo suena Osvaldo Sánchez? Dile Que ella no hable de mí Que se ocupe de ti Que se olvida mi nombre Dile Si lo nuestro ya fue Y ahora vives con él Por eso no es más hombre Dile Por si no sabe Él que yo te hice mujer Y te inicié en el amor Que ella no debe hablar Si la gente al pasar Nuestra historia conoce Él se tiene que callar la boca No sabe nada de mí Si en mi cama estabas como loca Cuando te sigo feliz Él se tiene que callar la boca Y no decirme ladrón Por el contrario debe agradecerme Que te enseñe el amor Dile Que ella no hable de mí Que se ocupe de ti Que se olvida mi nombre Y dile Si lo nuestro ya fue Y ahora vives con él Por eso no es más hombre Dile Por si no sabe Que yo te hice mujer Y te inicié en el amor Que ella no debe hablar Si la gente al pasar Nuestra historia conoce Él se tiene que callar la boca No sabe nada de mí No sabe nada de mí Si en mi cama estabas como loca Cuando te siga feliz Cuando te siga feliz Él se tiene que callar la boca Y no decirme ladrón Por el contrario debe agradecerme Que te enseñe el amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.